¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, este, pues bueno Prácticamente en una de las misiones donde estaba jugando Se desmadró lo que era mi carro Entonces, bueno, ahora tengo que pagar 400 pesos Ahora tengo que pagar 400 pesos Digo, ah... Ok, dicen, entonces tengo que pagar 400 pesos Para que pueda yo ir a recoger lo que es mi vehículo Precisamente ya con el tipejo este Que es con el que tengo asegurado lo que es la nave ¿De acuerdo? Así es... Ok, bueno El día de hoy vamos a ir a comprar lo que es el garage Para poder estar guardando lo que es la nave Así es, papayines No nada más que en este momento... ¡Ah, que la chingada! Nada más que en este momento tengo 81 mil... No, tú no, güey, lárgate Nada más ahorita en este momento tengo 81 mil 115 dólares Por así decirlo Y lo que necesito son 90 mil dólares Mínimo ¡Ah! Perro desgraciado se fue Entonces, bueno, prácticamente necesito 90 mil dólares Para poder comprar lo que es el... ¿Cómo se llama? Para poder... Para poder comprar lo que es un garage Efectivamente, para poder comprar lo que es un garage Y de esa forma poder guardar lo que es nuestra nave Exactamente Así de que, pues bueno, señores Yo creo que no nos va a quedar de otra Más que ir corriendo hacia lo que es esa pequeña avenida Que es donde veo que pasan un poquito más de carros Así es Entonces, pues bueno Yo creo que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y bueno, ahí lo pueden marcar lo que es en el mapa Los que son como tipo casita Esos son los garage donde podemos comprar Precisamente, mira este güey ¡Dame tu nave! ¡Dame tu nave, cabrón! ¡Dame tu nave, puñetas! ¡Dame tu nave! Ok Ok, perfecto, señores Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer Lo que es el día de hoy La verdad es que no quiero... La verdad es que no quiero uno de esos camioncetes Mira, le vamos a quitar la troca a este güey Le vamos a quitar la troca a este güey Nada más para poder llegar a recoger Lo que es nuestra nave particular, obviamente Así de que, pues bueno Entonces Déjenme poner el... Déjenme poner el radar Vehículo personal Ok, parece que tenemos que ir en sentido contrario Tenemos que ir para allá ¡Qué buena nave traía este güey, eh! ¡Qué buena nave traía este güey! Así de que... ¡Ah, carajo! Parece que no es por allá tampoco Ok Ok Y bueno, la verdad es que me está desesperando También un poquito lo que es el GTA Porque hace rato estaba en lo que es una misión Una misión donde, bueno, supuestamente Chingaste a la gente equivocada Eres hombre muerto A la gente equivocada Eres hombre muerto Recompensa Se ofreció una recompensa De 5 mil por ti ¡¿Qué?! ¡Una recompensa! ¡No inventes! Ten cuidado Alguien ofreció una recompensa De 5 mil por ti ¿Pero por qué? ¿Por qué rec... No puede ser? Bueno señores Nos parece que el día de hoy No vamos a descansar Y al parecer Has ofrecido lo que era una recompensa Por mi cabeza Efectivamente Así de que, bueno Hay que tener un poco de cuidado Porque la mayoría Me imagino que me marcan en el mapa No sé cómo esté Lo que es este desmadre Me imagino que me marcan en el mapa Lo único bueno Bueno, más bien lo único Más bien Lo malo de todo esto Lo malo de todo esto Es de que No sé cuánta gente Me venga a perseguir Realmente no lo sé Según esto me dijo Que me había metido Con la gente equivocada Y... A ver déjame ver Si era para mí Inició una partida A muerte En uno contra uno Dice Ven a jugar tres Ok, a ver Vamos a ver Supuestamente Tengo aquí Desconocido Dice Ten cuidado Alguien me ha ofrecido Ok, 5 mil Dice Chingaste a la gente Equivocada Eres hombre muerto Pues no me interesa La verdad Realmente no me interesa No me espanta Tampoco Así es de que No sé No creo que sea O bueno Quién sabe ¿Verdad? Pero bueno No creo que sea Un jugador de aquí Del GTA Si no me hubiera aparecido Ahí su nombre ¿Están de acuerdo? Bueno Por lo menos Yo creo eso Que me hubiera aparecido Lo que es mi nombre De quien me estaba Mandando Lo que es el mensaje Que de que ya estaba muerto Así es de que Pues bueno señores Vamos a ir directamente Por la nave Nos vamos a ir Atravesando Ahí este A plomazo A quien se atraviese A quien decida Entrar por mí Por mi cabeza Así es de que Bueno Vamos a ver Espero que El día de hoy Podamos jugar tranquilamente Realmente no lo sé Espero poder jugar Tranquilamente Realmente no sé Que vaya a pasar Entonces este La verdad es que Si me sorprende Un poco Que hayan ofrecido Una recompensa Por mi cabeza La verdad es que No sé ni Ni quien carajos O sea no sé Ni en que momento Me van a atacar O sea la gente Al parecer Le vale madre Al parecer La gente Pues le vale madre Y no sé si sea La misma persona No sé si sea La misma persona A la que Maté hace un momento Que estábamos jugando Realmente no sé Si sea la misma persona A la que maté La verdad es que Les vuelvo a comentar No me interesa Así es de que Pues bueno señores Este Vamos a ir por lo que es La nave Y de aquí a lo que Alguien se ofrece A venir aquí A buscarme Y poderme matar Déjenme le quito Déjenme le quito La nave A esta vieja Correle carnal Entonces bueno Le vamos a quitar La nave A la ruca esta Y este Y pues bueno Entonces bueno Prácticamente Lo que quiero hacer El día de hoy Es ir a buscar Lo que es el garage Quiero ir a buscar Lo que es el garage Para ya poder Ahí guardar Lo que es la nave En lo que conseguimos Lo que es una casa Ahora Parece Ok parece ser Que de cierta forma Bueno como les acabo De comentar Me hacía falta Lo que era una lana Me hacía falta Lo que era un dinero Entonces este Ah Entonces bueno Me hacía falta Lo que es un dinero Entonces no me va a quedar De otra Más que saltar Lo que son Unas cuantas tienditas Para poder hacer Juntar de mil en mil Poder juntar Lo que sean Los 90 mil pesos Aunque bueno De cierta forma Igual podemos buscar Lo que es un garage Que sea un poquito Más barato Y que de esa forma También lo podamos Comprar Y que de esa forma Lo podamos comprar Vaya no Así de que pues bueno Han ofrecido Recompensa por mi cabeza Así de que bueno Realmente no veo Que alguien venga A menos que ya vayan por mi Ya cuando esté directamente Dentro de mi carro Vaya no Realmente bueno Me imagino que eso Es para ponerlo De una forma Un poquito más interesante Lo que es el juego Pero bien pasado de lanza Porque si hay unos güeyes Pero es que se me hace raro Porque eso de te chingaste Te chingaste a la gente equivocada O sea chingaste a la gente equivocada La verdad es que no me la No me la sabía Así de que pues bueno Obviamente si Si alguien se atreve a venir Pues adelante Estamos aquí listos Para poderlos Para poderlos recibir Con unos cuantos Pinches plomazos Así de que pues bueno señores Al parecer no tengo Absolutamente a nadie Que venga Tras de mi Parece que no tengo Absolutamente a nadie Que venga tras de mi O bueno Eso quiero yo creer Eso quiero yo creer Que pedo Ah ya vi Ya vi Ya vi Oye que pedo Y mi nave Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi Ok 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 Up ahí estamos Miren esta nave Miren esta nave Señores Precisamente Demonios Creo que ahí viene Alguien por mi Si Efectivamente Alguien viene por mi O Por lo menos Eso fue lo que Lo que vi ahí En el mapa Ese wey Que está En la Ese wey Que está En la parte De ahí Arriba Pero bueno El punto Donde Los santos Ok bueno El punto aquí Es de que Esa nave Me agrada Esa nave Me agrada señores Esa nave También me agrada Es así como Tipo Así como la mía Es más o menos Así como la mía Es tipo challenger De hecho es igual Nada más que Ese es como Color moradito Si de hecho Es la misma Nada más que En mi Es color anaranjado Bueno En fin Bueno En fin Para no perder Tanto tiempo Porque bueno Ya saben Que No me dispararon Verdad Ok bueno Ya saben Que jugando Lo que es GTA Se va demasiado Rápido Lo que es El tiempo Y bueno Que es lo que Quiero hacer Dentro de aquí Del juego La verdad es Que no tenía Planeado Que es lo que Quería hacer La verdad es Que no tenía Planeado Así como Que algo Que tuviéramos Que estar Haciendo En cada Capítulo Así de que Bueno Mi plan Es Ir Bueno Había una Nave Ahí Había una Nave Ahí Estacionada Que precisamente Era como Un tipo Carro Clásico Que pedo We Bueno Que precisamente Era así como Un carro Clásico Entonces Que es lo que Quiero hacer Aquí en el GTA Aquí en el GTA Lo que quiero Hacer Señores Es buscar Primeramente Lo que Es el Garage Y obviamente Ya después De eso Ir coleccionando Lo que son Algunos Carros Clásicos En este Caso Me refiero No sé Como por ejemplo El carro Que traigo Ahorita Bueno Obviamente Lo voy a Remodelar Lo voy a Dejar Un poquito Mejor Quiero un Carro De esos Como el Que va Ahí Y también Quiero juntar Lo que son Por ejemplo Los Mustang En este Caso Los Mustang Dejenme Guardar La lana Que traigo Porque donde Me maten Me van A chingar Toda La lana Entonces Bueno Espero Que no Me caigan Aquí De sorpresa La verdad Es que eso De que Ofrecieron Recompensa Por mi Cabeza Realmente Me tiene Así como Que un Poquito Así como Que al Tiro De todo Fue Reclamada Por Ay Wey Si mataron Miren Ofrecieron Una Recompensa Por Alex Cabal 7 De 3000 Pesos Y Lo mataron De hecho Ese Wey De hecho Ese Wey Del Rey Edgar Como De hecho Ese Wey Del Rey Edgar Es el Que Creo Que No se Si Sea De Esos Famosisimos Hackers Que Tienen Nivel 80 O 8000 O No se Como Se Lame El Rango Que Tienen Y En Otra De Las Cuestiones También Bueno Creo Que Es uno De Los Que Se las Pasa Matando A Todos Los De GTA Entonces Está Medio Cabrón El Pedo La Neta Está Medio Cabrón El Pedo Y Entonces Bueno Siento Que No Iba Muy Buena Idea Porque De Alguna Forma Igual Me Pueden Atacar Siento Yo Así De Que Pues Bueno Aquí Donde Estoy Ok Bueno Puedo Salir Por Acá De Este Lado No De De Ok Perfecto Bueno Antes De salir A lo Que Es la Carretera Déjenme Ver Si podemos Encontrar Algo En El Mapa Acerca De Lo Que Son Este Como Se Llaman Los Garage A ver Déjenme Ver Supuestamente Bueno Yo Tengo Entendido Que No Son Realmente Muchos Miren Estos Güey Alex Cabal 7 Ah Ok Este Güey Que Es Martini Este Güey Que Pedo El Peso Chale Que Onda Con Sus Que Onda Con Sus Nombres Compadres Pero Bueno En Fin Entonces Bueno Realmente No veo Que Hay Así Como Que Algo De Garage No veo En Venta Peluquería Tienda Realmente No veo Realmente No veo Lo que Son Ah Es Este No Ah No Son Autolavados Eh Bueno Realmente No veo Donde Están Lo que Son Los Garage De 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 Supuestamente Deberían De Estar Aquí Marcados Pero No Se Donde Estén Así Es De Que Bueno Rey Edgar Mató Ya Ven Es Que Ese Wey Anda Bien Pinche Desatado El Ese Wey Del Tal Rey Edgar Anda Bien Pinche Desatado Y yo La neta No Tengo Mucha Lana Realmente No Tengo Mucha Lana Para Poder Andar Así Como De Aquí Para Allá Vaya No No Tengo Mucha Lana Como Para Andar De Aquí Para Allá Entonces Este Bueno Y más Que nada Comprar Armas No Más Que nada Comprar Lo que Son Las Armas Realmente Bueno Necesito Ir a Lo que Es La Ciudad Pero A ver Necesito Ir a La Ciudad Pero Como Que Digamos Es Que estoy En La Ciudad Realmente Pero No Estoy Donde Será Donde Podrá Ser Ok Bueno Voy a Voy a ir De acá De este Lado Esperando No Encontrarme Con Alguien Voy a ir Acá De este Lado Esperando No Encontrar Con Alguien Y a ver Si De paso Puedo Ver Lo que Son Algunas Como Se Llamas Algunas Tiendas Que Algunos Garage Que Estén En Venta Obviamente Algunos Garage Que En Lo que Era La Carretera Realmente Me Aparecían Así Como Que Este Los Garage En Venta Y todo Este Rollo Y Ahorita Resulta Que Ya No Existe Ninguno Entonces Bueno Lo que Vamos A llegar A la Tienda Porque Realmente Necesitamos Lo que Es Una Lana Espero No Encontrarme Absolutamente A nadie Me Imagino Que De estar Así Como Muy Lejísimos Como Para Que Esos Weyes Vengan Por No Ha Parecido Ninguna De Realmente No Ah Miren Allí Están Allí Están Allí Están Pero Es Que Pero Es Que Yo Lo Quiero Sobre La Ciudad O Sea De De hecho Yo Lo Quiero Sobre La Ciudad De hecho Hay Unos Donde Son Unos Garage La Verdad Es Que No Se Como Está El Desmadre Pero No Se Si Al Momento De Comprar Lo Que Es El Garage No Se Si Después De Eso Ya Este Ya Pueda Yo Comprar Lo Que Es Mi Casa O Realmente Ese Garage Quiero Yo Creer Que Va A ser Mi Casa Miren Por Ejemplo Este Que Está Aquí Espero Que No Espero Que No Venga Nadie Verdad Lo Tener Forzada En Venta Ok Perfecto Ok Este Tiene En Serio We 150 Mil No Lo Puedo Creer Señores 150 Mil No Me Alcanza Nada Más Traigo 80 Mil Y Supuestamente Supuestamente Yo quiero 90 Mil Mínimo Para Poder Comprar Uno Porque Yo había Visto Uno En Lo Que Era En La Ciudad Precisamente En La Ciudad Era Como Una Tipo Casa Y Ahí Estaban Ofreciendo Lo Que Era Un Garage En 90 Mil Más O Menos Un Garage En 90 Mil Y Dije Bueno Hay Que Conseguir Ahora Los 90 Mil Ah Que Lachin Serio Compadre A ver Supuestamente La Tienda Ay Es Que No Manches Bueno Vamos A ver Espero Que No Suceda Nada Malo Espero Que No Suceda Nada Malo Así De Que Pues Bueno Vamos A Saltar Lo Que Es La Tienducha Vamos A Saltar Lo Que Es La Tienducha No Manches We Porque No Tengo Balas Y Se Supone Que Había Comprado Balas Dame El Dinero Ok Rápido We Porque Viene La Pinche Tira Cabrón No No Tengo Municiones Señores Supuestamente Yo había Entrado Lo Que Era Una Misión Había Comprado Todas Las Municiones Y Ahora Resulta Que No Tengo Absolutamente Nada Miren Ofrecieron La Recompensa De Siete Mil Fue Reclamada Ok Perfecto Vámonos 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 Porque Ya Nos Va A Caer Ahorita En Un Momento Más Lo Que Es La Tira Así De Que Hay Que Desaparecer Vámonos En Chinga Vámonos En Chinga Vámonos Por Acá De Este Lado Quítate Ok Nos Vamos A Acá De Este Lado Y Demonios 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 Espera Espera Ok Vámonos Despacio Por Aquí Despacio Por Aquí Porque No Quiero Que Nos Estrellemos Ok Parece Que Ahí Estamos Escapando Ok 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 Por Acá Igual Y Bueno Puedo Correr Todavía Por Acá Ya Escapé Más O Menos Del Radar Pero Allí Hay Otra Patrulla O No Bueno Igual Y Puedo Ir Por Acá De Este Lado Y Ahí Había Otro Garage Que Podemos Igual Ir A Investigar Parece Que Nos Hemos Escapado Muy Fácilmente De La Policía Señores Parece Que Nos Hemos Escapado Finalmente Muy Fácil De Lo Que Es La Policía Así De Que Pues Bueno Vamos Aca De Este Lado Nada Más Porque Quiero Mira 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 Pero A Ver Se Supone A Chinga Por Porque Hay Uno Aquí Abajo A Ver Vamos A Ver Me Voy A Meter Aquí Aunque Sea Sentido Contrario Porque Me Imagino Que Ese Garage Que Está Ahí Pero Es Que Ese Garage Es Precisamente Donde Puedes Ir Arreglar Lo Que Es La Nave Y Ese Pedo Entonces No Tiene Caso La Neta No Tiene Caso Señores Venga Vamos Por Acá De Este Lado Parece Dice Que Ofrecieron Una Recompensa Por Cinco Mil Pesos Por Mi Cabeza Pero Nadie Vino Realmente No Soy Muy Importante Demonios Maldición Realmente No Soy No Es Así Como Que Venga Venga Tranquilo Entonces Bueno Realmente Yo Creo Que No Soy Muy Agraciado Por Eso No Vinieron Por Mi Cabeza Ok Perfecto Venga Vamos Por Acá De Este Lado Ok Demonios Donde 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 Carajos Podemos Encontrar Otros Garage En Venta Pero Que No Estén Tan Caros Osea No Inventen Están Super Carísimos Oh Y Hasta Inútil Soy No Inventes Que Choco Papayines Vale 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 Bueno Igual Podemos Ir Por Acá De Este Lado Es Que Siento Que Por Acá De Este Lado Es Así Como Que Más Pueblo No Osea Realmente No Siento Que Sea Así Como Que Ciudad Y Todo Ese Pedo Más Bien Donde Está Todo El Desmadre Es Donde Están Todos Esos Güeyes Allí Está Todo El Desmadre Verde Así Le di Vale 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 Venga Ok Que Carajo Donde Me Metí Donde Me Metí Señores Ok A ver Vamos A revisar De nuevo Lo Que Es El Mapa No Inventen Vean Donde Estoy Tienda Es Que Deberían De Ponérmelos Aquí En El Mapita No Se Un Pedo Así No Es Que Vean No Quiero La Neta No Quiero Ir Hasta Allá Porque Esos Weyes Están Dando En Su Madre Ahí La Neta Nada Más Me Van A ver Y Así Como Que A ver Que pedo Entonces A ver Déjenme Ver Hasta Acá De Este Lado No Pues Aquí Acaba Lo Que Es El Mapa Aquí Acaba Lo Que Es El Mapa Entonces Digamos Que Todo El Desmadre Está Aquí No Shingao Demonios Ok Bueno Pues Yo creo Que Nos vamos A tener Que Rifar Hasta Este Punto De Aquí Esto Por Que Aparece Esto Por Que Aparece Aquí Así Quién Sabe Ok Yo Creo que No Tienen Que Rifar A Llegar Lo Que Es Unas Entre Calles Porque Luego Entre Las Calles También Hay Así De Que Bueno Vamos A ir Acá De Este Lado Y Me Imagino Si Efectivamente Ok Hay Que Volver A Agarrar Lo Que Es El camino Para Poder regresar Así Es De Ok Bueno Vamos Por Acá De Este Lado U Creo Que Me Pasé Siempre Me Equivoco De De Lado Maldición Ok 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 Perfecto Bueno Vámonos Por Aquí Ok Ajá No Me Importa Mamón Ok 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 Bueno Vamos Parece Que Vamos Es Por Acá Ahí Estamos Parece Que Hemos Corregido El Camino Perfecto Ok Vamos A ir A lo Que Es El Punto Central Ahí Donde Marcamos Precisamente Para Ver Si Podemos Encontrar Algún Tipo De Garage Y Ya Bueno Ya Llegando A lo Que Es El Punto Igual De Es El Gameplay Ya Llegando A lo Que Es Ese Punto Donde Marcamos Y Ver Dio 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 Hueva Igual Y Hasta Les Dio Hueva Venir Por Mí Entonces Así Como Quieran Ah Ya Déjalo No Hay Pedo Ok Perfecto Es Por Acá Ok Parece Que Ya Nos Falta Poquito Para Llegar Ok Y Este Uy 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 Perfecto Estamos Magnífico Ok Casi Me estampo Ahí Con lo Que Es El Maldito Camión Entonces Bueno Prácticamente Como les Estaba Comentando Papayines Ese Es El Objetivo De Lo Que Quiero Hacer Aquí En GTA Ese Sería O Ese Vendría Siendo Lo Que Es El Objetivo Realmente Quiero Comprar Lo Que Tengo Que Tengo Que Este Tengo Que Este Como Se Llamas Hacer La Actualizaciones A Mi Nave Porque Tengo Unos Frenos Que La Neta De Plano No No sirven Muy Muy Chido Que Digamos Ya Estamos Aquí En Lo Que Es En La Ciudad Bueno Realmente No veo No veo Que Hay Más Para Acá Realmente No veo Así Como Que Algo Miren Bueno Pero Eso Obviamente Está Está En Renta Pero Obviamente No Me Aparece En El Mapa Entonces Quiere decir Que No Hay En Venta Algo Que Podamos Comprar Algo Que Podamos Comprar En Este Caso Lo Que Es El Garage Ya Había Comprado Yo Anteriormente Yo había Encontrado Lo Que Era Un Garage Les Digo Que Estaba En 90 Mil Y Bueno Al Parecer Creo Que Ha Desaparecido Porque Bueno Mapa Diferente ¿No? O No Sé Cómo Está El Desmadre Pero Ese Garage Ya No Lo Volví A Encontrar Entonces Si Estuvo Si Estuvo Medio Complicado El Pedo Miren Ahí Hay Un Garage Acá De Este Lado A la Vuelta A ver Que pedo Aquí Hay Uno Miren Ah Que Ok Perfecto Bueno Venga Vamos Por Acá De Este Lado A ver Este Cuánto Quiere No Má Güey Es Neta 130 Mil Señores Que Pedo Es Neta Güey 130 Mil No Lo Puedo Creer De Verdad Que No Lo Puedo Creer Como 130 Mil Y Yo Con Pedos Llego 82 Y Si Meto Eso Al Banco Voy A Llegar A 83 Osea Ni Siquiera A Los 90 Mil Voy A Llegar Como Es Posible Eso La verdad es que Yo no se Ni para Donde Jalar Para Ver Si Podemos Encontrar Un Garage Es Que Según Dice Ahí Que Los Voy Encontrando En El Mapa Pero Me Imagino Que Voy Encontrando Conforme Vaya Yo Pasando No Porque Bueno He Hido Así Bueno Ahorita Acabamos De Ver El Mapa Y Realmente No Había Absolutamente Nada Además De Que También Estoy En Una Zona Que También Así Como Que Shabit No Mames Ay wey No Lo Vi No Lo Vi Señores Tengo Que ir A reparar Mi Nave Tengo Que ir A reparar Mi Nave Ok Eso Fue Un Pequeño Un Pequeño Fallo De Vista Señores Es Que Es De No No Es Que Ya Habíamos Pasado No Se Si Ya Habíamos Pasado Por Aquí No Se Si Ya Habíamos Pasado Por Aquí No Se Ustedes Que Pedo Ahí Les Va Ahí Les Va Esa 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 Ok Señores Bueno Pues Aquí Vamos No 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 Verdad Creo Que No Tiene No 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 Tiene Sentido No Tiene Sentido Bueno Igual Y nos Podemos Bajar Pero Aún Así No Tendría Sentido Así De Que Bueno Papayines Espero Que Les Haya Gustado El Gameplay Del Día De Hoy Que La Verdad Es Que Fue Demasiado Aburrido Siento Yo Que Fue Demasiado Aburrido Porque Bueno El En Hacemos O Publico Hacen 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 En lo que es en este mi canal de Gameplays Pero bueno, esta es la oportunidad papayín Para que te suscribas, efectivamente Y pues bueno, si me ayudas a compartirlo El compartirlo es un plus que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo, así de que Nos vemos en la siguiente conexión De Shabit Games, cuídense mucho Les mando un super abrazo, un besote Yo soy el Shabit Y hasta la próxima, chau chau You're going to buy something, yes Oh God, no, please Okay, I'm going as fast as I can Asshole Okay, okay, I'm going as fast as I can Motherfucker That's all I have, just take it Ah, okay, yes I can give you the money Turn down for what Turn down for what